A los pies del Dios de amor para darte adoración A los pies del Rey por la eternidad En espíritu y verdad te vamos a adorar La palabra, velad y orad es el título de esta palabra Y vamos a comenzar en Mateo, Mateo 26 Estas son palabras de Jesús Así que las tomamos para nosotros hoy Palabra de nuestro Maestro, de los Maestros El Señor de señores, Maestro de maestros Rey de reyes El Señor es lo más, dirían en Argentina Lo más de lo más Es el de winner Es el campeón de los campeones No hay otro como nuestro Señor Amén Así que sus palabras hermanos Tenemos que nosotros atesorarlas Y prestarle oído y obedecerlas Eso nos va a hacer a nosotros también Unos campeones Unas campeonas Eso te va a hacer a ti un vencedor Si le obedecemos al Señor Si escuchamos su palabra y la obedecemos Dice así Mateo 26 capítulo 30 Perdón, versículo 36 26, 26, 36 Podemos empezar leyendo desde allí El contexto es la última noche del Señor Antes de ir a la cruz Aquí ya el Señor ha sido ungido Por aquella dama que rompió el frasco Y lo derramó sobre la cabeza del Señor Y le ungió Aquí también ya han participado de la cena del Señor El Señor con los discípulos Y ahora va a ocurrir este episodio que leemos Entonces Jesús llegó con ellos A un lugar que se llamaba Getsemaní Y dijo a sus discípulos Sentados aquí mientras yo voy allá Y oro 37 Y tomando consigo a Pedro Y a los dos hijos de Zebedeo Comenzó a entristecerse Y a angustiarse Entonces les dijo Mi alma está muy afligida Hasta el punto De la muerte Quedaos aquí Y velad conmigo Y adelantándose un poco Cayó sobre su rostro Orando y diciendo Padre mío Si es posible Que pase de mí esta copa Pero no se haga Como yo quiero Sino como tú quieres Vino entonces a los discípulos Y los halló durmiendo Y dijo a Pedro Con que no pudiste velar una hora conmigo Velad y orad Para que no entréis en tentación El espíritu está presto Pero la carne ¿Cómo es la carne? Débil La nueva traducción viviente dice El cuerpo es débil Amén El espíritu siempre está presto Pero el cuerpo Es el que se cansa Es el que se debilita Es el que le da sueño Y así estaban los discípulos Aquí 42 Apartándose de nuevo Oró por segunda vez Diciendo Padre mío Si esta no puede pasar Si no que yo la beba Hágase tu voluntad Y vino otra vez ¿Y cómo los halló? Durmiendo Porque sus ojos estaban cargados de sueño Dejándolos de nuevo Se fue Y oró por tercera vez Diciendo Otra vez Las mismas palabras Entonces vino a los discípulos Y le dijo Todavía estáis durmiendo Y descansando Aquí ha llegado la hora Y el hijo del hombre Es entregado En manos de pecadores Levantaos Vamos Mirad Está cerca El que me entrega Que terrible ¿No? Estos Los discípulos En este momento Y eso que eran Los 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 más íntimos Del Señor El Señor va con todos los discípulos Pero a una A una parte Le dice que se queden En un lugar Y él avanza Con los tres Más íntimos Que eran Pedro Jacobo Y Juan O sea Pedro Y los hijos De Zebedeo Dice aquí Que son Jacobo Y Juan Eran Aunque Jesús Era el maestro Y era el líder A quien estaban siguiendo Pero había también Como tres Tres más cercanos A él De su círculo Más íntimo Que eran estos tres Y son estos tres Que en teoría Eran los que Estaban más dispuestos Y eran más cercanos Al Señor Por eso el Señor Se los lleva Para que le ayuden En este momento A velar Y a orar Era un momento Clave En la vida del Señor Una noche clave Sin embargo Aquí vemos los discípulos Tres veces hermanos Que cabezones ¿No? Me imagino al Señor Aquí diciendo Bueno la tercera Va a ser la vencida Y los voy a encontrar Orando pero no Ni a las tres Estaban Dormidos Cargados de sueños Sus ojos Vamos a leerlo hermanos En Marcos Como lo dice La misma historia Leamosla en Marcos Está en el En el capítulo 14 1432-42 Marcos 14 Marcos 14 ¿Están ahí hermanos? Aquí Marcos aclara Un poquito más En los versículos Anteriores Porque para Colmo de males Los discípulos Un momento antes Le habían estado Diciendo al Señor Nosotros no te negaremos Nunca Tremendo El mismo Pedro Aquí lo tenemos Miren el versículo 31 Perdón el 29 Dice Entonces Pedro le dijo Aunque todos se aparten Yo sin embargo No lo haré Y Jesús le dijo En verdad Te digo Te digo que tú Hoy Esta misma noche Me negarás Tres veces ¿Pasó o no pasó eso? Sí Pedro lo negó Antes que cantar El gallo Y después Pedro Le dije Pero Pedro Con insistencia Repetía Aunque tenga que morir Contigo No te negaré Y todos decían También lo mismo ¿No? Todos Decían Lo mismo Y después de haber dicho esto Después de haberle dicho al Señor Que no lo iban a negar Que iban a estar con Él Que estaban dispuestos A dar la vida por Él Pasa esto Que el Señor les pide Que estén velando con Él Y orando Y estos Se estaban durmiendo Pero Pedro Perdón El 32 Y llegaron a un lugar Que se llamaba Getsemaní Y dijo a sus discípulos Sentados aquí Hasta que yo haya orado Y tomó consigo a Pedro A Jacobo Y a Juan Aquí están los tres Y comenzó a afligirse Y a angustiarse mucho Y les dijo Mi alma está muy afligida Hasta el punto de la muerte Quedaos aquí Y Velad Adelantándose un poco Se postró en tierra Y oraba Que si fuera posible Pasara de Él Aquella hora Y decía Abba Padre Y me gusta Aquí en la otra versión Lo dice en el español En el castellano Padre mío En En Mateo Pero aquí La expresión Es Abba Padre Nosotros hemos cantado hoy Abba Padre Que ya sabemos Verdad que significa Este Es de una manera Con mucha confianza ¿No? Así llamaban los hijos Los judíos A sus papás Los pequeñitos Y significaba eso Papito O papi Era así En esa relación De intimidad Así que el Señor Le dice así Papito Papi Para ti Todas las cosas Son posibles Aparta de mí Esta copa Pero no sea Lo que yo quiero Sino lo que tú quieras Entonces vino Y los halló durmiendo Y dijo a Pedro Simón Duermes No pudiste velar Ni una hora ¿Por qué le dice a Simón? En este caso aclara A Pedro Porque Pedro Era el que había sacado pecho Antes Y había dicho Aunque todo esto Te negaren Yo Yo no lo haré Yo no te dejaré Y aquí el Señor Dice Pedro Con lo valiente Que eres Ni una hora Has podido Velar conmigo 38 Y versículo clave Velar y orar Para que no entréis En tentación El espíritu está dispuesto Pero la carne O el cuerpo Es débil Se fue otra vez Y oró Diciendo las mismas palabras Y vino de nuevo Y los halló Durmiendo Porque sus ojos Estaban cargados de sueño Y no sabían Qué responderle Vino por tercera vez Y les dijo Todavía estáis durmiendo Y descansando Basta ya Ha llegado la hora Aquí el Hijo del Hombre Es entregado En mano de los pecadores Levantaos Vámonos Mirad Está cerca El que me entrega Amén Muy bien Es la misma historia Con algunos detalles más Pero Se corrobora aquí Lo que pasó En ese momento Y después hermanos Leámoslo en Lucas Y ya extraemos La enseñanza Leámoslo en Lucas Que obvia algunas cosas Pero especifica otras Lucas 22 Versículo 39 En adelante 22 Díganme amén hermanos Cuando estén ahí Y saliendo Se encaminó Como de costumbre Hacia el monte De los olivos Así que era costumbre De Jesús Y de los discípulos También Ir hacia el monte De los olivos El huerto de Getsemaní Era una ladera Así o una parte La parte oriental Del monte de los olivos Y estaba cerca Estaba Como a un kilómetro Más o menos Como a diez calles No un kilómetro De la muralla De una parte De la muralla De Jerusalén Así que Se salían ellos De la ciudad Como a un kilómetro Hacia el monte Y era el lugar Donde parece que Jesús acostumbraba Era Lo tenía Como algo Que lo hacía A menudo Con sus discípulos Y Lucas lo aclara Y saliendo Se encaminó Como de costumbre Hacia el monte De los olivos Y los discípulos También le siguieron Cuando llegó al lugar Les dijo Orad Para que no entréis En tentación Y se apartó De ellos Como a un tiro De piedra Y poniéndose De rodillas Oraba Diciendo Padre Si es tu voluntad Aparta de mí Esta copa Pero no se haga Mi voluntad Si no la tuya Entonces ¿Qué pasó? Se le apareció Un ángel Del cielo Fortaleciéndolo Wow Se le apareció Un ángel Fortaleciéndolo En esa hora Y estando en agonía ¿Cómo estaba el Señor? En agonía Hermano Hemos leído Que estaba Angustiado Que estaba En una tristeza En un pesar fuerte En agonía Dice aquí Lucas La palabra Aquí en el griego También es Conflicto O sea Estaba él Era un momento El sentido Aquí es un conflicto Interior Pero la palabra Tiene que ver Con guerra Estaba como En una guerra Interior En una lucha Interior fuerte En agonía Oraba con mucho Fervor Y su sudor Se volvió Como gruesas Gotas de sangre Que caían Sobre la tierra Porque él estaba De rodillas Ahora estaba postrado Orando Rostro en tierra Dice En los otros textos Que hemos leído Como cayó El Señor Como se postró El Señor Delante del Padre Clamando En esta hora Orando En esta lucha En la que se encontraba En esta agonía Así que como gotas De sangre Caían Sobre el suelo Cuando se levantó Cuando se levantó De orar Fue a los discípulos Y los halló dormido A causa de la tristeza Y les dijo ¿Por qué dormís? Levantaos y orad Para que no entréis En tentación Otra vez Aquí nos especifica Un poco más Hermano Y verdad que leyéndolo En los tres En los tres evangelios Se nos Como que se nos Amplía el cuadro Y uno puede ver Todos los detalles De este momento En la vida de Jesús Que fue un verdadero Conflicto Una verdadera lucha De él Como hombre Pero a la vez Nosotros vemos Como Aquí en Lucas Como él recibe La respuesta de Dios Y viene Ese ángel A fortalecerle En ese momento De tanta Tan crucial Para su vida Menos mal que vino El ángel Hermano Porque si era por los discípulos Los discípulos estaban dormidos Pero El Señor envió Allí Su mensajero Para ese momento Tan impresionante Hermano Esto a mi Me hablan muchas cosas Acerca del Señor Este pasaje Nosotros sabemos Verdad Que la palabra Getsemaní O el nombre Getsemaní Significa prensa O prensa De olivos Y justamente Estaba en el monte De los olivos Y en ese huerto Se prensaban Las olivas Extraían aceite Y en ese lugar Es donde el Señor Está ahí derramando Gotas como de sangre Que están cayendo al suelo Y su alma Todo su ser Está siendo exprimido Al máximo Él estaba pasando Por esa prensa También Y de él Y de ese momento Iba a salir Un aceite nuevo Para una unción Nueva Para el resto Del tiempo Y para el nuevo tiempo Que venía Para la humanidad Amén hermanos Así que Aplicándolo A nuestras vidas Hermanos Nosotros También El Señor Nos quiere meter En la prensa A nosotros Nosotros también Tenemos que pasar Por nuestros Getsemaní Amén El Señor Tiene preparado En diferentes etapas De nuestra vida Un momento Donde el Señor Nos va A prensar Un momento De conflicto Un momento De agonía De una lucha Fuerte Ahora En estos momentos Hermanos Y aquí la enseñanza De Jesús Fuerte Para los discípulos Y para nosotros Hoy Y lo que yo veo Aquí Es el mayor ejemplo Del Señor Jesucristo En ese momento Lo que Él hace Es Velar Velar Y orar Amén Hermanos Velar Y orar Esa es La 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 Fórmula Que el Señor Da Y exhorta A los discípulos En ese momento Para que ellos Lo Lo hagan Fuertemente Hermanos El Señor Me ha hablado Hace Algunos Algunas semanas Atrás Acerca de Estar despierto Nosotros hermanos Estamos en una En una En una noche espiritual Estamos en un tiempo De la historia Donde hay mucha maldad Donde hay mucha tiniebla Podríamos decir Que cada vez La noche Está más avanzada O la noche Está más oscura Entonces Es un momento Hermanos Que como iglesia Nosotros estemos Así Bien despiertos Y velando Amén Espiritualmente Que nosotros Podamos Escuchar En esta noche Las palabras Del Señor Y que Era mi oración Que las palabras Más allá De una enseñanza Así punto Por punto O Un mensaje Muy Con un bosquejo El sentir Es que Poder transmitirle Lo que creo Que Dios Quiere Hablarnos Y es que Venga A nuestras vidas Un despertar De Dios Hacia Hacia la oración Hacia la búsqueda Del Señor Hacia el clamor Porque es lo que Dios Nos está hablando Desde diciembre Hermanos Nada van a hacer Si no es de rodillas Eso es lo que El Señor Nos está diciendo Entonces No esperemos Que ocurra O que suceda De otra manera A veces queremos Que el Señor Obre O que Dios Nos saque De un momento De una situación O que podamos Avanzar Y ir a más Y si no lo Hacemos En esta actitud En este espíritu Nosotros velando Y orando Difícilmente El Señor Vaya a poder Obrar Amén hermanos Mira El Señor Aquí Estaba En un momento Crucial No solo Porque venía Al otro día La pasión Y toda la La muerte Del Señor La cruz Tenía que enfrentar Sino que Ahí a los minutos No más Iba Iba a enfrentar La traición De uno de sus discípulos La traición De Judas Estaba ahí A minutos De ocurrir De hecho El Señor Les dice Ha llegado La hora Ha llegado El momento De ser entregado Así que Uno que había Estado con él Uno de los más Cercanos De él Era un discípulo Estaba En el Caminando con Jesús Durante más de tres años Lo iba a traicionar El Señor Iba a soportar También la negación De Pedro Un poquito más Más adelante Ya lo había dicho Así que no No solamente Lo que quiero Que veamos hermanos Con esto Es que Nosotros a veces Pensamos en la cruz Y los látigos Todo lo que el Señor Sufrió Los clavos Y eso es terrible Pero también En su alma Como amigo De los discípulos Fíjate Llamando a su ¿Por qué el Señor Se lleva a los más íntimos? Esto nos muestra La humanidad del Señor Y que él Tuvo la necesidad De sentir el apoyo En ese momento Y no la tuvo Los discípulos Lo dejaron Verdaderamente El Señor Se quedó solo Solo En esa noche Era grande Su angustia Así que No solamente Pedro Porque a veces Hablamos mucho De la negación De Pedro Pero todos los discípulos Negaron a Jesús Todos los discípulos Negaron al Señor Así que La Biblia nos cuenta Detalladamente La negación de Pedro Pero también nos dice Que todos los discípulos Negaron al Señor Así que Todos los que él En los que él Había invertido Estos eran unos sinvergüenzas Y menos mal que el Señor Tiene misericordia Y los Los transformó Los cambió Pero el Señor Se quedó allí Solo Solo Estaba muy Muy angustiado La maldad Y la ingratitud También del pueblo De los judíos Pidiendo que Que se le crucifique A él Son Este Elementos De la historia Muy fuerte Para un hombre Que tenga que soportar Todo esto La muerte Por supuesto En su aspecto Más terrible Como es la muerte De Cruz La paga del pecado Toda la angustia De la carga Del pecado De toda la humanidad Y también Por otro lado Jesús iba a carecer Del apoyo Del padre Porque el Señor Tenía que girar Su rostro Y de todo el consuelo Que él podía recibir De Dios En ese día Así que fue un día Tremendo para el Señor Y en esta noche El ángel de Dios Lo fortalece Para afrontar Ese día Y toda la Todo el desprecio Que el Señor Iba a soportar Por causa nuestra Ahora hermanos Me llama la atención Aquí la aparición Del ángel Porque Dios responde A la oración Amén hermanos Nosotros clamamos A Dios Y si nosotros Clamamos al Señor Con todo nuestro corazón Dios va a responder El Señor a veces Lo hará a través De personas A través de gente Que se acerque A nosotros Y si no encuentra El Señor gente Que esté dispuesta A hacer su voluntad El Señor hará Aparecer un ángel De alguna manera O el mismo Se aparecerá O se hará sentir Pero Dios Responderá A la oración Amén En ese momento Dios interviene Y fortalece Al Señor De la misma manera El Señor Lo quiere hacer Con nosotros Aún en el momento De mayor prueba Para nosotros O el momento Más difícil O ese Tiempo Donde Donde hay un Conflicto En tu interior Y tienes que tomar Una decisión fuerte Allí Si clamas O si pides Si buscas Al Señor Por fortaleza Dios Nos la va a dar Amén hermanos Así como le respondió Al Señor Así el Señor Así Dios Responde A la oración De cada uno De nosotros Me llama también La atención Hermanos La oración De Jesús Como empieza Padre mío Abba Padre Empieza a clamar Y empieza a buscar Y en medio De esa tormenta Tan grande Era la noche Más tormentosa Para el Señor Más oscura Para el Señor Jesús De toda su vida De toda su existencia Era esta Y a pesar De que estaba Todo oscuro Que estaba Angustiado Que estaba En esa tristeza Tan grande Él puede ver A Dios Como su Padre Todavía Amén Y hay algo En el hecho Solo en el hecho De que en este momento Postrado en tierra Sudando Gotas Como de sangre El Señor Dice Abba Padre Se sigue dirigiendo De esta manera Hacia Dios Con esa confianza Y como un niño ¿Tú te imaginas A Dios En ese momento Al Padre? Porque Jesús Estaba ahí Tremendamente Angustiado Abandonado Por todo el mundo Que en una situación Así seguro Que tú y yo Estaríamos reclamándole A Dios O diciéndole Al Señor ¿Por qué a mí? ¿O por qué esto? ¿Por qué tengo que pasar Por esta situación? Todo el mundo Me ha abandonado Señor Sin embargo Él ahí Se postra Y lo que dice Es Abba Padre Papito Papá Hermanos Era una guerra El conflicto Que Jesús Estaba viviendo No tenía No tenía que ver Con las cosas Exteriores O lo que se veía O lo natural Era una guerra Espiritual Impresionante Todo el reino De las tinieblas Estaba ahí Oprimiéndolo Y atacándolo Para que el Señor Se diera Y no cumpliera La voluntad Del Padre Ahora en ese momento De tanta oscuridad De tanta tiniebla De tanta presión Y de tanta angustia En su alma Él es capaz de decir Abba Padre Abba Padre Buscar a su papá La mirada Los ojos El corazón De su Padre Celestial Esto es poderoso Hermanos ¿A dónde va un hijo Cuando está atemorizado? O cuando está desesperado? Papi Papá Y el Señor así Nosotros vemos aquí La 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 ¿Cómo era nuestro Señor? Fue verdaderamente hombre Fue completamente hombre Totalmente Dios Pero también Él Fue tentado en todo Dice la palabra Y en este momento Es un momento muy fuerte De 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 tentación Con la posibilidad De De ceder Y de Escapar De esa situación Porque el Señor Siempre tuvo la posibilidad De escapar De esa situación De hecho Todo el reino De las tinieblas Estaba enfocado Para que Él No fuese A la cruz No tomara Esa decisión En esa noche Aunque la tormenta Era densa Y las tinieblas Se cernían Sobre Él Podía ver a Dios Como Abba Como Abba Padre ¿Cómo lo vemos Nosotros hermanos? ¿Cómo lo ves tú Al Señor? En los momentos De mayor presión En los momentos Donde no te sale nada Donde parece que Nada te va bien Donde todos Te han abandonado ¿Qué dice el Salmo? Que aunque tu padre Y tu madre Te dejaran Con todo el Señor Te recogerá Pero tenemos La capacidad Nosotros De verlo así En esos momentos Porque cuando todo Está bien Cuando todo está Todo ve Viento en popa Y todo va hacia adelante En nuestra vida Es fácil decir Abba Padre Abba Señor Padre nuestro Que estás en los cielos Pero cuando La situación Se tuerce O según nosotros Creemos que se tuerce O no nos va Como nosotros queremos Tenemos La capacidad O somos capaces De en esa fe De decir Abba Padre Tu eres mi papito Todavía Señor Milumbrar Más allá de la nube Más allá del problema Hermanos Esa actitud Del corazón Es poderosa Y Dios interviene Dios obra Y Dios Ve Nuestro corazón Amén hermanos Le pide Otra cosa Que veo En la oración De Jesús Le pide Y le dice Pasa de mi esta copa Fíjate que no habla De un No se No habla de una De una gran cosa Habla de una copa Que tenía que beber Era amarga la copa Sin duda Que era Era muy amarga Pero Pero el Señor Pero el Señor Está dispuesto A beberla Si era la voluntad Del Padre Por eso La condición Antes Él dice Si es posible Si es posible Pasa de mi Esta copa Pero no se haga Mi voluntad Si no la tuya Así que la copa Era difícil Era amarga La situación Era bien complicada Hermano Y a veces Nosotros Estamos tan acostumbrados A hablar de la cruz Y de ese momento Que a veces Lo simplificamos Un momento Pero fue Muy difícil Para el Señor Tomar Seguir adelante Con la decisión Que había tomado Ya Pero Era en el momento Clave Era en el Ahí Era una noche Álgida Un momento Donde La lucha Era más fuerte Como en las batallas Hay un momento Donde Donde la lucha Está en un momento En el que se decide Si va a haber victoria O no Y en ese momento Es cuando el Señor Dice Ay, ay, ay Si es posible Padre Abba, padre Papito Soy tu hijo Lo estoy reconociendo Si es posible Si hay alguna posibilidad Pasa de mi Esta copa Que tremendo Si existe Alguna otra Posibilidad De llevar a cabo El plan de redención Sin que yo Tenga que pasar Por esto Padre Solo tú sabes Si hay otra posibilidad Si no la hay Me la vejo Que no se haga Mi voluntad Si no la La tuya Hermanos Aprendamos Nosotros también A decirle Al Señor Señor Si hay Alguna otra Posibilidad Que no pase Yo por esto Pero si no Hay otra Señor Fortaléceme Dame la fuerza Y me voy a beber Esta copa Y la voy a pasar Hay momentos En los que nosotros Vamos a pasar Por pruebas Por dificultades Amén hermanos Vamos a pasar Por la prensa Ahora Nosotros vemos Como el Señor Así lo hizo Bebió la copa La bebió entera Y cumplió El propósito Del Padre Amén Así lo hizo Se hizo La voluntad Del Padre Amén Ahora Nosotros podemos Ver aquí Hermano Y yo veo La voluntad Del Señor Cuando el Señor Dice No se haga Mi voluntad Sino la Tuya Veo como A veces Tengo la La sensación De que la Voluntad Del Señor Estaba arraigada A la voluntad De Dios Estaba tan unida A la voluntad Del Señor El Señor Había dicho En Juan El Señor Dice Mi comida Y mi bebida Es que haga La voluntad De aquel Que me envió Así que era Algo de todos Los días Se buscaba La voluntad Del Padre Se negaba A sí mismo Para que se cumpliera La voluntad Del Señor Así que Estaba Su voluntad Era la voluntad Del Padre Estaba tan arraigado Tan unido Que era como La misma Voluntad Ahora En este caso Al final La voluntad Del Padre Vence Y se cumple En el Señor Jesús Por ese arraigo Así que Nuestra voluntad Hermanos Yo he enseñado Aquí también Que en nuestra alma Está nuestra voluntad ¿Verdad hermanos? Nosotros somos Espíritu, alma y cuerpo Y en el alma Es donde está nuestra voluntad Y nuestra voluntad Debe estar arraigada Al Espíritu Porque el Espíritu Siempre está presto Amén Siempre está presto Ahora el cuerpo Es débil Pero el Espíritu Siempre está presto Así que Cuando mi voluntad Está arraigada Tiene su raíz En el Espíritu El apóstol Pablo Decía Andad en el Espíritu Y no cumpliréis El deseo de la carne ¿Sí o no? No cumpliréis Los deseos del cuerpo Así que Si yo estoy arraigado Si mi voluntad Está arraigada A la voluntad Del Padre En el Espíritu Entonces Siempre Yo voy a estar dispuesto A hacer la voluntad De Dios Le cueste Lo que me Le cueste A mi cuerpo Y a mi alma Amén amados Y siempre Será Lo que Dios Quiera En mi vida Eso nos va a llevar Hermanos A una gran victoria Como lo llevó Al Señor Jesús ¿Sí o no? Mira Jesús insistió Tres veces El Señor Se fue a orar solo Y la misma oración ¿Te diste cuenta? Tres veces El Señor Va y ora La misma oración Volvía Sus discípulos Estaban durmiendo Y así que Él iba de nuevo Y decía Señor Que no se haga mi voluntad Sino la tuya Y se fortalecía En Dios Así que Hermanos queridos Yo lo apuntaba así Aquí en mis notas Jesús transformó Por medio de la oración Intensa ¿Cómo oró Jesús? Intensamente De tal manera Que sudaba Gotas Como de sangre De tal manera Que estaba Rostro en tierra Postrado De rodillas Humillado Quebrantado Estaba Estaba en la prensa Verdaderamente Estaba siendo Prensado Ahora El Señor Fue capaz De transformar Por medio De la oración Intensa Este desierto Esta prueba Esta prensa En la puerta Hacia la gloria En la puerta Hacia la mayor victoria De la historia De la humanidad Venciendo Sobre Satanás El diablo Y sobre todos Sus demonios En la cruz Amén Y como nosotros Hemos escuchado Hermanos Aquí El pastor Juan Carlos Siempre nos Nos ha dicho Recuerdo algunas Predicaciones De él Yéndonos que En esta noche En el Getsemaní Fue donde Jesús Tuvo la victoria Verdaderamente Porque aquí Es en el momento De que uno Se decide Hacer la voluntad De Dios Después El día Después La cruz Ya fue una Consecuencia De esa decisión En el corazón Pero a veces Es el momento De la noche Es el momento Allí de tomar Donde se produce La inclinación Hacia lo que yo quiero Lo que el cuerpo quiere Lo que mi alma Que está atribulada Quiere Y lo que el espíritu Quiere Cuando hay esa decisión En el corazón Después El hecho de llevarlo A cabo Ya es una consecuencia Amén amados Así que Tomemos nosotros La decisión En nuestro corazón Jesús hizo Del Gesemaní La puerta A la salvación Eterna En ese momento Se abre un portal Ahí en esa decisión Tremenda Una gran victoria De Jesús El secreto De las grandes victorias Para nuestra vida ¿Cuál es hermanos? Velad y orad Velad y orad Para que no entréis En tentación Amén Tenemos que velar Y orar La palabra velar Hermanos ¿Qué significa? La palabra velar El significado Es muy sencillo Es hacer Sentinela O guardia Por la noche Eso significa velar Una guardia Por la noche Pasar la noche Al cuidado De un enfermo Alguien que está velando Al lado de alguien Que está necesitado Pasar la noche Pasar la noche Al lado de un difunto También Significa velar ¿Sí? Vamos a un velatorio Vamos a Velar A alguien Que ha fallecido Hacemos guardia Estamos haciendo guardia Esa noche No por el difunto Nosotros sabemos que Tenemos de salud ¿Verdad? Que el cuerpo ya Ya no es la persona Pero si cuando uno Va a un velatorio Uno está con la familia Uno está con la Con la gente Está apoyando Te quedas despierto Más de De lo normal Ayudando a esa familia Estás velando por ellos ¿Amén amados? Velar Cuidar También otro significado Cuidar Solicitamente Algo Y el Señor Nos está llamando a esto Hay un propósito De Dios hermano Diga conmigo Hay propósito de Dios Conmigo Hay un plan de Dios Para con nosotros Y nosotros Tenemos que velar Y orar Tenemos que estar atentos Tenemos que cuidarlo Solicitamente No podemos dormirnos Porque lo perdemos Hermanos Porque nos desviamos Porque nos salimos Porque caemos En la tentación Del diablo Cuidar Solicitamente Velar Este significado Me llama muy bien Esto es sacado Del diccionario hermanos Continuar Trabajando Después de la jornada Ordinaria Continuar Trabajando Después de lo normal Esto sería como Caminar La segunda milla Ir un poco Más allá El Señor Le dice Eh Quizás habían orado Habían estado Orando Los discípulos Pero el Señor Le decía Oye Es un poco más Lo que os estoy pidiendo En esta hora En esta noche Es un poco más Y es lo que el Señor Nos está pidiendo A nosotros Hermanos En estos días En este tiempo Que nos toca vivir A nosotros Un poco más Continuar Orando Después de lo normal Después de lo ordinario Después de lo que estamos Acostumbrados Buscando al Señor Amén amados Velad y orad Para que no entréis En tentación Cuidado con la somnolencia Espiritual Cuidado con el sueño Espiritual ¿Cuántos tienen sueño Aquí ahora? Aleluya Sacude al hermano Que tienes al lado Un minuto más Cinco minutos más Y despiértalo En el nombre de Jesús Esta es la mejor parte Los cinco minutos finales Oye Cuando un pastor dice Cinco minutos Eso es Guarda Cuidado Pero bueno Hoy empezamos la reunión Como veinte minutos tarde ¿No? Este Así que estamos Estamos en orden ¿No? Estamos ahí peleando Por conquistar La La puntualidad Pero hoy eran Eran problemas técnicos Gloria a Dios ¿Cuál es hermano Nuestra tentación Más grande? ¿Cuál es nuestra tentación Más grande? Velad y orad Para que no entréis En tentación Mucha tentación Pero la tentación Más grande O resumiendo La tentación Es la más grande Para nuestra vida ¿Cuál es nuestra tentación? La tentación más grande Es evitar la cruz Lo fue para Jesús Aquí Para nosotros igual Porque Jesús Dijo El que quiera venir En pos de mí Nieguese a sí mismo Tome su cruz Y siga Amén Así que todos Los cañones Y la mira del enemigo El reino de las tinerías Apunta que tú Caigas en la tentación De no tomar tu cruz Y de no seguir A Cristo Amén Porque el cuerpo La carne no quiere Es débil Seguida se cansa En que enseguida Quiere abandonar Y que es tomar la cruz Hermano Es negarnos A nuestros propios deseos Y cumplir La voluntad del Señor Lo que Dios quiere Amén Así que en el diario Vivir Nosotros de una manera Muy práctica Tenemos que tomar la cruz Cada día Y seguir al Señor Lo he puesto así Yo en tres puntos Evitar la cruz La tentación más grande Evadir La negación al yo Y escapar A la entrega Al Señor Amén Escapar a la entrega Evadirnos Salirnos De Esa confrontación Cuando Dios Quiere que tú Le entregues todo Que tú lo des todo Para Él Amén amados Así que Cómo es que tú Te vas a entregar Completamente al Señor Cómo es que tú Vas a A tomar la cruz Cómo es que Vas a Estar fuerte Para negarte A lo que Dios te pide A tu yo Velando y orando No hay más Velar y orar Si tu vida de oración Está fuerte Entonces En el espíritu Estarás fuerte Para vencer Las tentaciones Amén amados La palabra dice Primera de Tesalonicense No por Casualidad El apóstol Pablo Dice Capítulo 5 Versículo 17 Orad sin cesar Orad sin cesar ¿Dónde está hermano Nuestra victoria? Ahí En la presencia de Dios Orando Humillado De rodillas Amén Las más grandes victorias De nuestra vida Las vamos a tener allí De rodillas Y cuando nos levantemos ¿Verdad? Como dice esa frase Tan Tan conocida Cuando te levantas Si peleas Las batallas De rodillas Cuando te levantes Vas a ver al enemigo Huir Derrotado Amén hermanos Pasa que a veces Queremos verlo Huir derrotado Y no Y no velamos Ni oramos O le pedimos A algún pastor Que nos ore Y creemos Que con esa oración Vamos a tener La gran victoria Nosotros No A lo mejor Eso es el momento Que el Señor Utiliza para fortalecerte O darte un ánimo En un momento Si hay una oración De bendición O Dios lo puede usar Pero La verdadera victoria En nuestra vida Hermanos La vamos a tener En secreto Con el Señor Amén Así que yo Os dejo En esta noche Esta Este versículo Tan sencillo Son palabras Del Señor Jesús Pero que lo tomemos Nosotros Velemos y oremos No es momento De dormir espiritualmente Hermanos Es un momento De estar bien despierto Hay mucho que Dios Tiene con nosotros Dios tiene contigo Mucho propósito Y Y el Señor Quiere llevarlo adelante Quiere levantarte Quiere fortalecerlo Quiere que tú venzas Amén Y lo vamos a lograr Solamente así Con una vida De oración Con una vida De intimidad De secreto Con el Señor Y es la forma No hay otra Así venció El Señor Lo dejó Él como ejemplo Y yo creo que Cuando él le estaba diciendo Velad y orad Para que no entre Le estaba diciendo Mirad lo que estoy haciendo Es que no era Solo de palabras Sino que con sus hechos El Señor estaba En ese momento Peleando esa Esa batalla En oración Amén Pongámonos de pie hermanos Y oremos Y que el Señor Nos Nos haga así Sentinelas De Dios Atalayas Vigilantes Hombres y Mujeres Una iglesia que Que no se duerme En estos días Como dije Día de mucha tiniebla De mucha maldad Hermanos Hay como decía El pastor Benjamín Hay una generación Que De valientes Hay una generación De sentinelas Que se nos está yendo Poquito a poco Y la verdad Que yo hoy Cuando leía La noticia Del siervo Del evangelista Billy Graham Dije Ay Señor Porque parece que Cada año De a poquito Nos van Dejando Hace un tiempito David Wilkerson Nos dejó Y ahora Billy Graham Y vemos que Hay una generación De siervos De Dios Que Nos están dejando Ahora El Señor Tiene que levantar O está levantando Una nueva generación Amén hermanos Y una nueva generación De De Hombres y mujeres Así Valientes Y que saben Velar Que saben Orar A Dios Buscando al Señor Buscando la voluntad Del Señor Así el Señor Nos va A dar Las más grandes Victorias Para nuestra vida Amén Oramos juntos Señor Jesús Que venga Tu Espíritu Señor A nuestras vidas El mismo sentir Que hubo en ti Señor Era tu costumbre Señor Apartarte A orar Y parece que Este fuese Un mensaje Repetitivo Dentro de la iglesia Pero también Yo veo Señor Como tres veces Fuiste a los discípulos Señor Como también Tu fuiste insistente Con el Padre Señor Y de la misma manera Señor Nosotros queremos Y anhelamos Y anhelamos Dios mío Que Tú nos Lleves Espíritu Santo A una búsqueda A una Señor A un despertar De la De la oración Del clamor Señor De las rodillas Como nos estás hablando Señor Porque hay algo Que el Señor Quiere gestar En medio de nosotros Hay algo que el Señor Quiere dar a luz En este año En medio de nosotros En lo particular En cada familia En cada hogar El Señor Quiere traer Grandes victorias Ahora Muchas veces Nos encuentra Dormidos Nos encuentra Como aletardados Atontados Con Con tantas Con el Cansancio De la vida Y a veces Nos Nos dormimos Espiritualmente Señor Ahora despierta Despiertanos Señor Despiertanos Espíritu Santo Como hemos cantado Hoy Despierta Mi Espíritu Señor Despiertanos Señor A una vida De De clamor A ti Señor A una vida De negación Que no caigamos Señor En la En la tentación De evadir La cruz De Señor Evadir La negación A nosotros mismos Para que sea Tu voluntad Señor Para que tú Seas exaltado Señor Hermanos queridos Ese es el camino A la victoria Ese es el camino A la gloria A la gloria Del Señor Pero también El Señor Nos da A nosotros O nos permite A nosotros Salir triunfantes Salir victoriosos En el nombre De Jesús Señor Queremos buscarte Y ayúdanos Señor Ayúdanos Ayúdanos Señor A hacer más De lo De lo normal O de lo que estamos Acostumbrados En cuanto a la A la búsqueda De ti Señor En intimidad En oración En adoración En la lectura De la palabra Señor En la En la búsqueda De ti Señor Queremos Que tu palabra Nos Nos mueva Queremos Señor Que tu palabra Nos desafíe En esta noche Para hacer Tu voluntad Señor Y que tú Estés agradado Señor Bendito seas Bendito seas Que nosotros Podamos decir Señor De alguna manera Como tú dijiste Estando en la cruz Consumado es Consumado es Sin la decisión De esta noche En el Getsemaní No se hubiese Podido dar Al otro día Todo lo que Jesús Vivió Y la gran victoria Tampoco hubiésemos Podido ver La resurrección Del Señor Al tercer día Etcétera Todos los milagros Del Señor Y el tiempo Que vivimos hoy Gracias Señor Te damos Gracias Te damos Señor Jesús Porque diste Tu vida Señor Porque venciste En ese momento Señor Te bendecimos Te honramos Tú nos enseñas A velar Y a orar Señor En el nombre De Jesús Te amamos Señor Y te honramos En esta noche Toda la gloria Es para ti Señor Amén 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 Gloria a Dios Amén Le damos un aplauso Al Señor A los pies Del Dios De amor Para darte Adoración A los pies Del Rey Por la eternidad En espíritu y verdad Te vamos a adorar Amén 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 Amén